waldita veras dirigente del prm lo conocemos como municipalista pero él también es una mentalidad política que hace juicios muy precisos y certeros y lo he traído acá porque hay un tema que ya está captando la atención de toda la opinión pública y es que a destiempo múltiples figuras de su partido están sacando la cabeza como candidatos presidenciales en las elecciones del dos mil y ocho ya que ellos adelantaron yo dije bueno su candidato en el 28 es omar entonces ya que tanto están como de apresurados pero bueno waldi a ti qué vibra te da esto tú como digamos tú vienes del prd no prd prmista hiciste el crossover con la casi totalidad del partido que se fue y le dejó el cascarón a miguel vargas cuando tú ves esto incluso gente que yo entiendo que no tiene la más mínima posibilidad y que yo sé que lo que está haciendo es cotizándose para que su valor en una negociación tenga tenga más alza pero gracias por la ponderación es inmedecida yo soy de los fundadores del prm de hecho fue un grupo de regidores de los primeros que que asumimos ese proyecto que yo digo en la política el que no revisa no conoce o no revisa la historia y está obligado a convertir los mismos errores vuelve y lo comete cuál fue una de las causas por las que ya en los finales del 2003 principio del 2004 independientemente de la crisis económica del gobierno de hipólito mejía generó la la derrota del prd que hipólito tomó posesión el 16 de agosto y ya para diciembre del año 2000 había gente repartiendo cajas y fundas como precandidato presidencial y eso fracciona la unidad partidaria pero también lleva un mal mensaje a los ciudadanos porque porque los políticos a veces pensamos que todos y alrededor de nosotros y que no hay un 30 y pico 40 por ciento que no le importa a los partidos políticos por lo tanto si estuviera cerca de la dirección de mi partido le dije es el momento de suspender eso hay que dejar que el presidente gobierne por lo menos dos años y tal como tú señalas si se van adelante se van a irle gastando y no van a tener discurso de aquí a dos años tres años porque porque van a seguir repitiendo muchas cosas que cuando llegue el momento de la campaña no va a sentir ningún efecto y eso es fatal porque un candidato sin discurso con un candidato con discurso repetido no llama la atención del votante vale escuchándote en base a lo que dijiste al inicio se me ocurre tocar una tecla que no creo que otros hayan tocado y tú no crees que en el ámbito de lo humano más allá de lo político incluso en el ámbito del ego el presidente se diga ok ustedes han comenzado a hacer fiesta ahora evidentemente porque entienden que yo no voy pero adivinen que yo sí voy yo voy a modificar la constitución porque ustedes me están condenando a mí a tener que ir porque al comenzar desde ahora lo que están es obligando a todo el mundo en el partido a dejarme solo y a nuclearse en torno a uno de ustedes y para corregir eso yo voy yo descarto esa posibilidad no porque él ya la sociedad dominicana vivió ese proceso por el la intención de danilo medina de hacer una reforma a su imagen y semejanza segundo porque independientemente de lo que pase en el 28 el presidente abinader va a ser un ente político y va a ser el dueño de ese partido porque porque fue su fundador junto con hipólito y por ramón alburquer que también estuvo en esa funda pero por ejemplo bautista chubaste o sea nos reunían no es ahí en la bolívar fue en el doctor de formación política peña gómez fue entre la universidad de santo domingo es ahí que nos reunían entonces ese grupo también formó ese partido que al final no son partidos políticos en la república dominicana no hay partidos políticos tenemos consorcios políticos empresariales y en virtud de eso eso no es más que una institución dentro de este sistema y él es el accionista mayoritario ahí no hay otro accionista mayoritario que no sea el presidente abinader lo digo en términos para que se entienda es el gran líder de ese grupo que llegó al poder luego de tener 14 años fuera del poder no 16 años y que ahora va a gobernar por lo menos ocho años con estos cuatro sí sí va a gobernar o por lo menos ocho años porque no sabemos finalmente qué vaya a ocurrir de momento en el 2028 ahora inmediatamente transcurrida las elecciones y viendo la inmensa cuota de poder que le queda al prm y viendo también cómo se vira la torta porque si bien es cierto que en las elecciones municipales el pld quedó como la principal fuerza opositora tras el balance congresual vemos que es entonces la fuerza del pueblo que queda en segundo lugar cuál o sea rumbo a qué vamos un prm con un poder avasallante una fuerza del pueblo que tiene cierta cuota congresual y un pld que tiene una tímida cuota a nivel municipal hacia que vamos una una dictadura de partido no mira lo que yo digo es lo siguiente la lo que pasó ahora porque a veces aquí no hemos medido el presidente abinader con 56 pico cae 57 por ciento pero si tú sumas la oposición te sumó casi un 40 por ciento entonces tú estás gobernando con un 40 por ciento de ciudadanos que no votaron por usted y a eso se suma lo siguiente yo creo que lo que viene es una gran dificultad porque porque el prm recibió una serie de dirigentes en la provincia que o no van a tener participación en el estado o para el 2028 o 2027 que el prm tiene que hacer sus procesos internos el que fue presidente para ponerte un ejemplo del del pld o del prd en un pueblo va a ser presidente del prm y eso va a representar una serie de conflictos y el que llegue ahí tendrá que manejar esos conflictos y eso podría representar una disminución del caudal de voto del prm hay otra vertiente que hay que ver mucho de lo que se fue si no se le cumple la la promesa que hicieron la promesa la promesa clientelares ya no van a ser un ente significativo hacia el futuro porque nadie lo va a seguir el que fue porque me va a sacar una posición en el gobierno y tú va a trabajar conmigo y no se la dan en cuatro años ese que no se lo llevó no vale nada para él porque ya lo engañó pero todo eso hay que verlo hacia pero cuando dices el que se fue te refieres a a los dirigentes o figuras que salieron del pld y la fuerza del pueblo hacia el prm sí sí yo me refiero a eso porque los del prd tienen un un nacimiento común y son más más potables entre sí porque son gente que vienen de ni siquiera esta generación muchos hijos de dirigentes tradicionales del prd que hoy son los que asumen los liderazgos pero fueron muchachos que se trataron juntos que bien a papá y a papá o a papá y mamá tratándose como hermano entonces con eso es más potable en los pueblos se dan enfrentamientos hasta por apellidos familiares porque aquel ya aquel apellido es reformista y este prd está que ese que lo asumió el prd fue una fue asimilarlo naturalmente igual como los primeristas asumen a los prd está de manera natural entonces esos vínculos primarios en los en los pueblos a veces los que están aquí en la cúpula de esa estructura partidaria no la no la no la toman en cuenta de los peajes hacia allá siempre he dicho que hay otro país con conducta distinta a la del polígono central y a la de la gran santo domingo vamos a ver si tú te atreves a revelar esto waldi en el prm hacen análisis constante de la situación de la oposición por ejemplo a este segundo tenemos un tema de balazos entre danilo medina y abel martínez ustedes en su ejercicio de prolongación en el poder cuando hacen la reflexión del lugar cuando hablan con el presidente pues toman en cuenta esa variable presidente mire a raíz de esto que está pasando entendemos que tiene deberíamos hacer esto presidente o el prm hace las cosas en paralelo mira yo no te puedo decir hoy porque yo estuve en la primera dirección ejecutiva hasta el dos mil dieciocho de ahí para acá no 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 y como te dije como no hay partidos políticos a nadie le informan que se está discutiendo ni cuál es la línea por eso aquí cada quien anda en toda esta estructura diciendo lo que quiere porque si a ti nadie te consulta ni nadie te informa te da la libertad de decir lo que tú quieres entonces no yo no me atrevo a contestarte la percepción que tengo es que el exceso de poder pudiera hacer daño y no toma en cuenta esos datos por ejemplo aquí hay que señalar que si bien hay una gran oposición y tú mira el padrón presentado a la junta con los votos presidenciales para no tomar en cuenta los congresionales el p lo por el el padrón del pgm la atención de los primeristas fue un 18 por ciento lo de los del pl de lo de la fuerza del pueblo cuando un 39 por ciento pero lo de el p l de su atención fue de un 76 con relación al padrón es probable que me diga no los peletistas votan por la fuerza del pueblo pero la fuerza del pueblo tuvo una atención de un 39 por ciento entonces eso hay que tomarlo en cuenta y por ese ejercicio que tú me acabas de explicar lo hiciste tú a título personal o en el partido se está hablando de eso no lo hice yo a título personal y obviamente yo tengo vínculo con gente de la dirección del partido y lo tengo en su celular y de manera personal se lo envío me enseñó esta información porque eso hay que tomarlo también en cuenta o sea usted es un partido de gobierno y usted tuvo un 18 19 por ciento de abstención de lo que dice que son miembros del prm que son tres millones y pico hacia dónde se movieron esos del pl de y de la fuerza del pueblo que no votaron el 39 y pico desde la fuerza del pueblo y el 70 y pico de pero tú estás diciendo que un 70 por ciento de los peletistas no votaron no pero que se no votaron por el pl de pero se bueno bien pero se desprende de eso que entre ese 70 que no fue a votar por el pl de hay un porcentaje que si fue a votar por la fuerza del pueblo o por el prm también pero entonces me dices a su vez que en la fuerza del pueblo hubo una abstención de cuánto un 39 por ciento casi pero eso es mucho para un partido nuevo pero un partido que viene desde el 2020 de apenas un 5 y algo por ciento creció mucho en cuatro años de un 5 por ciento por un 39 29 casi 30 por ciento es significativo pero pero me estás diciendo que en ese contexto aún así un cuánto un 39 por ciento de su padrón no fue a votar por el pl de perdón por el por la fuerza del pueblo hay un asunto raro ahí yo te voy a pasar el dato hay un asunto muy raro las encuestas por ejemplo como tú sientes al final del día que se manejaron las encuestas de cara a las elecciones por ahí dicen que leonel estaba muy enojado por las tantas encuestas que lo colocaban en un tercer lugar o que lo colocaban en un porcentaje por debajo del 15 cuando finalmente sacó casi un 30 hay dos tipos de encuestas la encuesta que se usa como forma de persuasión a la gente y de crear una percepción esa es una y otra que es una encuesta de trabajo las encuestas reales de trabajo que tú lo puedes medir por los resultados que dan estaban rondando el 57 59 para el presidente abinadel y estaban rondando el 25 24 para el presidente fernández y para ver estaban rondando el 13 y el 10 y más o menos ahí se manejaron las otras que le daban 65 67 al presidente 18 a leonel y 8 a haber ya esa eran para generar la percepción de la gente y eso tiene dos resultados o el que está muy ganado dice yo no voy a votar porque ya ganó o el que está muy perdido se dice a no a qué voy a ir a ponerme a hacer una fila y votar por alguien que no que no va a ganar que va a perder ahora ok 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 eso está interesante pero vamos a ver ya en la parte final de la entrevista tú me estás diciendo a mí yo yo te pregunto a ti más bien gobierno palacio el equipo de comunicación de del presidente agotó las dos vías encuestas de persuasión encuestas de trabajo si si tú mide por por ejemplo los medios que la publican tú te lo tienes uno tiene que tener la percepción este medio es controlado por fulano y puede jugar en este medio puede jugar a una percepción que no le va a bajar su ranking mientras que este medio es de fulano o de ese mismo fulano y pone la real en ese medio que no le tiene tanto interés en que pierda al ranking walis escuchándote me surge esta pregunta ese tema de las encuestas y eso que tú acabas de revelar ahora que es muy delicado el presidente tiene manejo directo de eso o hay unas personas por ejemplo mauricio de benguechea que es quien maneja eso tal cual tú dices y le dice al presidente mire presidente las encuestas reales dan esto tan 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 estamos trabajando con esto por la percepción tan 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 o el presidente te repito maneja eso directamente yo creo que que eso lo manejan los equipos aunque le tengan que rendir informe al jefe y esto esto porque nadie va a hacer locura así pero cuando tú mides las encuestas del centro económico del cibao va a encontrar la diferencia del centro económico del cibao con relación a las otras empresas que encuestas que le daban un alto un 60 y pico al presidente entonces tú tienes una encuesta que te sirve de trabajo y que pocas veces tú la pone a circular mientras la de percepción se publicaban todos los meses la de centro económico del cibao se publica muy cerca de la extensión cuales quién es a este segundo el líder de la oposición y te lo pregunto porque al momento de la filmación de esta entrevista en el pld se está viviendo un infierno un total cataclismo es evidente que danilo medina está luchando no sólo por preservar su liderazgo interno sino por reafirmarse de cara a la opinión pública como el auténtico líder del pld porque tú y yo sabemos que no es verdad que danilo le va a dejar el lava el puesto de principal voz opositora a leonel fernández y en su defecto a su hijo yo te pregunto a ti quién es el líder de la oposición del pld no a 10 12 días de unas elecciones no hay líder de oposición y segundo hacer liderazgo va a ser más difícil porque como no van a haber voces en el congreso por y es el espacio donde más se puede hacer oposición el gobierno va a caminar solo lo que va a jugar el contrapeso es la sociedad política civil en estos cuatro años y por lo tanto si es la sociedad política civil cualquier cosa puede surgir bueno cualquier cosa igual porque que la sociedad pero tú le estás dando chance al cobrador entonces no no necesariamente porque el cobrador participa en un proceso y lo hace sobre una base no tiene estructura la sociedad política civil si tiene una estructura desde fundaciones instituciones y juegan un papel determinante en la percepción de la gente el grupo que apoya al al cobrador no sale de ahí waldis da veras una conversación en estos minutos muy reveladora muy reveladora así que waldis gracias por estar acá en impolíticamente correcto suerte hermano y nada vamos a ver cómo transcurre cómo transcurren estos próximos cuatro años del de tu partido el prm bueno vamos a ver lo importante que a mi opinión hoy no hay oposición a ustedes gracias por llegar a la parte final de esta conversación resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere ese asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 8 29 7 4 1 30 6 1